Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Según la Dirección Meteorológica de Chile, desde la tarde y noche de este lunes comienza la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur del país. En Santiago podrían caer hasta 90 milímetros de agua y con eso la capital podría recibir la mayor lluvia en más de 20 años. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó hoy un nuevo balance del sistema frontal y aseguró que se cuentan hasta ahora 804 personas damnificadas que se concentran principalmente en O'Higgins y el Maule. Desde el punto de vista del riesgo, las regiones de Maule, Ñuble y Bío Bío permanecen en la alerta roja, mientras que la región metropolitana y O'Higgins tienen alerta amarilla. Nuevo ataque incendiario en la macro zona sur en la provincia de Arauco, en Cañete. Finalmente, desconocidos destruyeron un centro de eventos con personas en el interior. El atentado se registró en el sector de Peleco, en la ruta a Contulmo, hasta donde llegó un grupo indeterminado de sujetos armados. Ahí los desconocidos amenazaron a las personas que se encontraban en el centro de eventos, efectuaron disparos y procedieron a quemar las instalaciones. Después del ataque, tres compañías trabajaron en la extinción del fuego, pero no pudieron evitar que las instalaciones resultaran completamente destruidas. Clave 3 Luisa González y Daniel Novoa disputarán la presidencia de Ecuador en la segunda vuelta el próximo 15 de octubre. De acuerdo a los resultados del balotaje, la correísta Luisa González obtuvo el 33,3% de los votos. El empresario Daniel Novoa logró un 23,6%. Con estas cifras, la segunda vuelta programada para octubre podría consagrar a la primera mujer presidenta electa en las urnas, o el presidente más joven de Ecuador, a alguno de los dos sucederá, a Guillermo Lazo. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.